Hola amigos buenas noches, estamos aquí en esta noche para hacer tres amarre, tres muñecos de amarre Estos muñequitos los voy a hacer con las prendas de las personas porque ellas me los han estado mandando Aquí tenemos una cartita de una amiguita que nos llego hoy, esta carta nos llego hoy precisamente Y es de una amiguita que quiero mucho de por allá, de por Oklahoma Mi amiguita linda, tu sabes quien eres, aquí tenemos también este paquete llego hoy Este paquete también llego hoy y viene desde Arizona De un amigo que quiero mucho, de un amiguito que viene de las garras de la cochina madrina bruja De tantos años que estuvo con ella y no vio resultados, pues vino con nosotros Y este paquete me llego hace como dos días o tres días Este es de mi amiguita de... También esta es de Dallas, mi amiguita de Dallas, mi amiguita que ya le he hecho como dos trabajitos Es un grupito de amigas que se juntaron y todas vinieron a pedirme ayuda Gracias mis chulas por buscarme, por pedirme ayuda y recuerda tú también puedes enviar tus chones Los chones de tu viejo, de tu vieja, mándamelos y te hago tu muñeco para que puedas dominarlo, castigarlo Aquí está Esta muchachita es bien, bien, bien inteligente Me mandó un pedazo muy chiquito, pero pues Wow, está muy chiquito este pedacito para hacer el muñeco Muy, 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 muy chiquito el pedazo No sé cómo le voy a hacer para hacer este pedazo, este muñequito si el pedazo de tela está muy, muy chiquito También fue inteligente y vean lo que me mandó aquí Ponle la cámara, enfócalo por favor Me mandó unas uñas por ahí de su ser amado Y dos, tres pelitos Dos, tres cabellitos de su hombre Vean nada más Eso es lo que es ser inteligente Con esto chiquito estás perdido Bueno, vamos a hacer el trabajo Y cuál es el tuyo Si, estos son tus materiales Y empezamos a tratar de hacer El muñeco que realmente yo no sé qué Cómo le vamos a hacer Porque la chica si se bañó Le dijo un pedacito Y es así, si hizo caso Un pedacito es un pedacito Si se pasó Quizás si se mandó un pedacito extra Un pedacito Pa' que decimos que no Bueno, aquí tenemos nuestro papelito Ya embadornado con aceite de la santa muerte Que es la que nos va a ayudar a hacer esto Válgame Dios Yo no sé ni cómo empezarle Porque está ahí un chiquitito Bueno ¿Dónde voy a meter todo esto yo en este? Bueno, en este si no va a tener que ser un muñeco Va a tener que ser solamente una bolita Porque la chica, mi amiguita La regó feo Nos mandó un pedacito de tela Exageradamente pequeñito Aceitito de la santa muerte Le vamos a poner también Le vamos a poner también Un poquitito de toroacha En otro concentrado Y le vamos a poner aceite de pachulí Aceite de pachulí Y no, 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 no No me hagan esto No me hagan esto No me pongan en tanto problema Porque realmente aquí Si no voy a poder hacer un muñeco Aquí estamos poniéndole nuestra piedrita de cuarzo Ahí está La acabo de sacar de esta De esta conchita No la tenía Y le vamos a agregar Las maravillas que nos mandó nuestra amiga Esta amiga si es bien inteligente Bien inteligente Que es esta muchachita Nos mandó unas uñitas Y unos cabellitos De este muñeco Así que bueno Vamos a ver Desgraciadamente Por el tamaño de la tela No vamos a poder hacer El muñeco Pues no nos queda Lo suficientemente grande Él Él amarre Así que vamos a hacer solamente La cabeza de él De esta persona Esto va a ser Para representar La cabeza de este hombre En este trabajo Esta Esto es lo que nosotros En la buquería Llamamos carga Esta es la carga Que ya fue ritualizada Y preparada Únicamente Para Este chico Ya la rezamos La ritualizamos Y por más que queramos No le podemos sacar patitas Ni manitas A esta cosa Es muy muy poquita tela Así que Bueno Esto va a representar La cabeza De este chico Como ustedes pudieron ver Ya le pusimos ahí Dentro nuestra carga Que de todos los materiales Que ya fueron Ritualizados Única y exclusivamente Para el Vamos a hacer Nuestros tres nudos Y Por el cuerpo Por el alma Y por el espíritu Esto representa La cabeza De este chico Bueno Y tenemos ya La representación De La cabeza De nuestro amigo Esto lo vamos a retirar Por lo pronto Lo vamos a poner aquí En este frasquito Que ya también Fue preparado Y ritualizado Para este trabajo Vamos a ponerlo aquí Mientras terminamos Por nosotros Este es Otro trabajito Este es de mi amiguito El de Arizona Hola chulo Precioso Hermoso Y primoroso Este chico Me están mandando aquí Estos son Los choninos Los choninos El calcetín De el muñeco También me mandó Fotos Eso 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 Muy bien Por ti Mi amigo Muy bien Por ti Hombre preparado Vale Por muchos Y este Es el calcetín De nuestro amiguito Y vamos a ver Que nos mandó De él Bueno Otro Calcetín De parte De él Vamos a mencionar Estos obras Porque no nos pierda La dirección Para poder mandar Y muchas fotitos De él Eso Muy bien Muy bien Mi amor Muy bien Te felicito Muy muy buen trabajo Al mandarme También tus fotos Esto es lo que vamos A hacer Con este Trabajo Vamos a cortar La parte De arriba De el calcetín Vamos a abrir Para hacer Ahora abrimos El calcetín De nuestro Amiguito Este Chico Está Enamorado De este Otro Chico Y lo ha De hecho Sufrir Mucho Estuvo Con la Madrina Consejera Espiritual La Madrina Bruja Como ustedes Le quieran Llamar Por cerca De un Año Y seis Meses Creo que Me dijo Año Y medio Un año Y ocho Meses Algo así Nunca Vio resultados El pobre Chico De lo contrario Le pasaron Cosas Que Pobrecito Pero bueno Estamos aquí Vino a buscar Ayuda Con nosotros Estamos Al 100 Para ayudarlo Aquí Está Nuestra Nuestras Calcetines De los Dos Vamos a usar Los calcetines De los Dos Para hacer Este Amarre Bien Poderoso Así Los Vamos Vamos A juntar Los Dos Dejeme Cuál Es La Tuya Es Esta No Ya Esta Es La Papelito Con El Nombre De Nuestro Amiguito Y Lo Vamos En Badurnar Con Nuestro Aceite De La Santa Muerte Aquí Tenemos Ya Nuestra Carga Preparada Y Pues A Este Si Le Vamos A Poder Echar Un Bueno Aquí Tenemos Ya Su Viedita De Cuarzo Preparada Que Vamos A Poner En No Aquí No Vamos A Utilizar Para Nuestro Hechizo Ya Aquí Tenemos Ya Nuestro Papelito Preparado Con Nuestra Petición Vamos A Poner Toda Nuestra Carga Aquí Aquí Adentro De Los Calcetines De Los Dos Y Nuestro Piedita De Cuarco También Aquí Adentro Le Vamos A Poner Unas Gotitas De De Tolo H Aceite De La Santa Muerte Y Vamos A Ponerle También Un Poquito De Aceite De Pachulí A Nuestra Carga Esto En La Brujería Se Le Llama Carga Ahora Vamos A Hacer Con Esto Vamos A Hacer Aquí Nuestra Como Le Hago Para Que Para Que Me Quede Bien Esto Ahí Está 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 Muy Gruesa Porque Le Estaban Poniendo Doble Los Calcetines Bueno Vamos A Hacer Que Así Nos Quede Esta Va A Ser La Cabeza De Nuestra De Nuestro Muñequito Va A Representar Está Muy Feo Ahí Disculpen Esto Está Muy Duro Para Hacer Meter Bien Bien La Carga Aquí Adentro Pero Bueno Vamos A Hacerle Y Que Quede Aquí Bien Bien Nuestra Carga Y Que Esto Represente La Cabeza De Nuestro Amigo Está Difícil De Amarrar Porque Está Muy Gruesa La Tela Como Son Dos Calcetines Nos Quedó Un Poquito Eh Cruesa La Tela Pero Bueno Eso No Importa Así Que Vamos A Empezar A Hacerle La Manita Y Recuerden Que Si Tú Vives En Cualquier Parte De Los Estados Unidos Y Quieres Que Mandar Hacer Tu Trabajo De Eh Castigación De Amarre Mándame Los Chones De Tu Viejo O De Tu Vieja El Calcetín Sucio Un Pedazo De La Camiseta Que Haga Usado Tu Mándamelo Yo Acá Te Hago Tu Muñequito Te Lo Mando Hasta Tu Casita Donde Quiera Que Te En Cualquier Parte Del Mundo Te Lo Envío Hasta Las Puertas De Tu Casa Y Y Tu Allá Siguen Las Indicaciones Que Te Voy A Dar Para Que Lo Tengas A Tus Pies Porque Ahorita Van A Ver La Magia Como Se Prepara Estos Muñequitos Con La Prenda Intima De Tu Ser Amado Son Los Calcetines Usados De Este Chico Y Van A Ver Ahora Lo Que Vamos A Hacer O sea Este Muñeco Lo Vamos A Tener Que Preparar Y Va A O Ya Ya Verán Ustedes En Un Momento Como Lo Vamos A Preparar Para Que Realmente Represente El Cuerpo El Alma Y El Espíritu De Este Caballerito Para Que Pague Todo Lo Que Ha He Sufrido A Mi Amiguito Ay Es Un Niño Tan Bueno Un Niño Tan Tan Dulce Que Realmente No Merece Lo Que Le Está Pasando No Merece Estar Sufriendo Por Una Bastura Como Esa Pero Bueno Y Dice Verdad Que En El Corazón No Se Manda Aquí Desgraciadamente A Veces Nos Nos Como Se Diría Para Que Nos Aferramos A Algo O A Alguien Aún Sabiendo Que Esta No Es La Persona Correcta Que Esta No Es Por Todos Los Medios De Conseguir El Amor De Una Persona Que No Es La Conveniente Para Nosotros Que Nos Hace Sufrir Que Nos Hace Llorar Que Nos Está Destruyendo La Vida Pero Ahí Queremos Estar Ahí Queremos Estar Y No Así Como Dijen Ahí En Los Disturbios Aquí Estamos Y No Nos Vamos Y Están Ustedes Aferradas O A Una Persona Que No Los Hace Feliz Nunca Los Va A Ser Feliz Y Pues Bueno Aquí Se le da El gusto Al Cliente Claro Yo Siempre Les Digo Dejen El gusto Háganse Háganse Su Trabajito Dejen El gusto De Ver De Ver A Persona Arrastrándose Muriéndose De No Te Merece Cobrate Los Que Te Ha Hecho Y Mándalo A La Jodida No No Te Quedes Allí No Te Quedes Allí Sufriendo Por Alguien Que No Merece Recuerden Que Hay Brujería Para Todo Menos Para Quitarlo Tonto O sea Pueden Hacer Brujería Para Tumbar Una Persona Para Levantar A Otra Para Amarrar A Una Para Amarrar A Otra Pero A Veces Si Se Pasan Ustedes Mismas Mis Chulas Mis Chulos Se Vuelven A Poner Los Tumban De Un Fregadajo Se Vuelven A Levantar Para Que Los Vuelven A Tumbar De Otro No Niños No Dios No Los Mando A Sufrir Niñas Por Favor Hablan Los Ojos A Veces Se Cierran Sus Ojos Ustedes Y Se A A Un Hombre Que Las Maltrata Que Les Pega Que Las Golpea Y Dejan Pasar A Los Que Realmente Valen La Pena Quizá Ese Hombre Por El Que Está Sufriendo No Es El Hombre Para Ti Por Eso Es Que La Vida Te Lo Está Alejando Quizá Ese Hombre No Es El Que El Destino A Dios O Como Le Quieres Llamar Tenía Para Ti Pero Si Tu Te Aferras A Tenerlo Y Pues Rompes Tu Destino Te Amarras A Una Persona Que No Te Va A Ser Feliz Ni Él A Tí Ni Tú A Ella Pero Se Aferran A Tenerla Así Pues Bueno Uno Como Bruja Por Por El Espíritu Uno Como Bruja Pues Hace Los Les Digo Piensen Muy Bien Las Cosas Porque Si El Destino Te Lo Está Quitando Te Lo Está Negando Lo Está Dejando De Ti Es Por Algo Verdad Recuerden Dios No Te Todos Todos Tenemos Así Como Dicen En México Siempre Hay Un Rato Para Un Descocido O Sea No Te Aferres A Esa Persona Date El Gusto Si Te Maltrato Si Te Humilló Date El Gusto De Ser Una Urgería Y Verlo Como Perrito Atrás De Ti Una vez Que Lo Veas Como Perrito Atrás De Ti Mándalo A La Jodida Ahí Nos Quedó Nuestro Muñequito Que Es El Que Va A Representar El Cuerpo El Arma Y El Espíritu De Nuestro Amiguito Ok De Nuestro Amiguito De Arizona Que Nos Está Pidiendo Ayuda Ahí va Vamos A Ganas Manda Hacer Tu Muñeco Voodoo Te Lo Mando Hasta Las Puertas De Tu Casa Y Pues Yo Te Preparo Todo Para Que Tengas A Tu Lado A Tu Ser Amado Para Que Lo Este Desgraciado Nos Va A Pagar Todo Lo Que Te Ha Hecho El Infeliz Porque No Se Vale Señores No Sean Cabrones Perdón La Palabra No Sean Malos No Sean Malos No Vengan A Este País A Buscarse Una Mujer Buena Que Se Enamore De Ustedes Y La Usen Mientras Juntan Su Billetito Y Lo Están Mande Y Mande A Su País Esperando El Momento De Volver A Su País Y Abandonar A Las Mujeres No Sean Malos Si Unas Encuentran A Una Mujer Buena Que Los Quiere Que Los Atiende Que Los Cuide Que Se Muere Por Ustedes Por Que Por Que Tratarlas Mal Por Que Ser Malos Con Ella Esta Mujer Lo Que Quiere Es Hacer Feliz A Este Hombre Y Este Desgraciado Lo Único Que Está Pensando Es De Juntar Su Dinero Y Largarse Para Su País Y Olvidarse De Ella No Se Vale Después De Tantos Los Años Que Ella Le Ha Dado Que Le Aguantado No Es Justo Señores No 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 Hagan Esas Cosas Porque Por Eso Les Hacen Sus Brujerías Porque Ustedes Mismos Se Pasan Se Pasan Con Sus Cosas No 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 Si Las Cosas Así Hablen Con La Verdad Díganle Mira Me Gustas Estoy Solo Aquí En Este País Me Siento Solo Si Quieren Nos Juntamos Pero Yo Tarde o Temprano Voy A Volver A Mi País Que Les Cuesta Hablar Con La Verdad Que Les Cuesta Hablar Con La Verdad Y Decir La Persona Si La Persona Ya Sea Hombre Sea Mujer Así Los Acepta Pues Bueno Ya Es Cosa De Ella Que Después No Se Esté Llorando Porque Ustedes Le Quieren Ir Porque Ustedes Le Su Cabecita Y Pues Bueno Si Así Aceptan Las Personas Que Bueno Que Vivan En Paz Y Felices Mientras La Mientras Dura La Felicidad Pero Claro Que Ustedes Ya No Están Mintiendo No Están Engañando Le Estén Mandando El Dinero Para Allá A Su País Estén Teniendo Novia Haciendo Planes De Matrimonio Con Otras Mujeres Eso No Se Vale Eso No Se Vale No Sean Malos Por Eso Por Eso Les Hacen Sus Brujerías Porque Ustedes Mismos Se Lo Buscan Por Malucos O O sea Hable Con La Verdad Por favor O sea Si Así Quiere La Gente Pues Ya Si Ella Ya Se Enamora Pues Ya Fue Por Tontita Porque Ellas Ya Sabían Que Ustedes Estaban Aquí De Pasadita Que Ustedes Tarde o Temprano Iban A Volver A Su País Con Sus Hermanos Sus Hermanas Sus Mamás Sus Papás Pero No Se Vale Que Estén Aquí Con La Persona Y Estén Haciendo Planes De Casamiento Con Otra Chica Por Allá Que Si Familia Que Las Presenta No No Se Vale Así Que Bueno Vamos A Arreglarnos A Este Desgraciado Por Perro Porque Así No Se Vale La Señora Mi Amiguita De Por Allá De Dallas Es Una Mujer Muy Buena Lo Ha Aguantado Mucho Y No Se Vale Que Ahora Este Desgraciado Te Ponga A Mandar El Dinero Para Su País Y Haciendo Planes De Casarse Por Allá De Juntarse Con Otra Mujer Y Abandonar A Mi Amiga Bueno Por Eso No Vamos A Joder No Te Preocupes Ay Señor Señor Porque Los Nombre Muy Muy Bueno Ya Quisiera Cualquiera De Estas Mujeres Haber Conocido O Tener La Dicha De Tener En Su Vida Un Hombre Tan Buena Gente Como Arturo La Verdad En Verdad En Verdad Ya Quisieran Muchas Muchas De Mis Amiguitas Que Están Aquí Haciendo Buquerías Con Sus Maridos Que Les Haciendo Un Hombre Tan Tan Bueno Como Arturo En Verdad Que Esa Mujer Tonta No Sabe Lo Que Está Perdiendo Al Andar De Canija Porque Tu Eres Un Hombre Tan Bueno Que No Mereces Arturo No Mereces Esto Pero Bueno No Te Preocupes Mi Rey Que Vamos A Agarrar También A Tu Mujer Al Rato Ya Sabes Que Estamos Trabajando Duro Le Estamos Dando Con Todo Porque También Se Pasa De Perras Esas Otras Que Se Pasa De Canija Así Que Bueno Amiguitos Recuerden Que Ustedes También Si Viven Aquí En Estados Unidos O En Cualquier Parte Del Mundo Mándenme La Ropa Interior De Su Pareja Los Chonenes Las Tangas Los Calcetines Un Pedazo De Camiseta O Alguna Prenda Que Haga Usado Su Pareja Y Aquí Les Hacemos Sus Trabajitos Les Mandamos Un Muñeco Les Dicimos Lo Que Tienen Que Hacer Ustedes Desde Allá Para Hacer Este Amarre Bien Fuerte Para Que Nos Ayuden A Que Los Amarres Que Estamos Haciendo Tengan Más Poder Ustedes Allá Y Yo De Acá Y Ay Dios Mío Estos Amarres Son Bien Potentes Recuerden Que Yo No Recomiendo Que Ustedes Se Pongan Hacer Amarres O Retiros Porque Ustedes No Saben Cómo Controlar Las Entidades Y Pues No No Quiero Que Les Vaya Salir Más Caro El Remedio Que La Enfermedad No Se Pongan A Hacer Cosas Que Ustedes No Saben Cómo Controlar Ese Tipo De Espíritus Por Favor Se Los Pido No Le Siga Recorrente Por Allá Ninguna Persona Loca Que Los Está Incitando A Hacer Cosas Ustedes No Pueden No Saben No Pueden Hacer Amarres Ni Retiros Por Ustedes Son Los Yo Lo Recomiendo Pero Bueno Si Ustedes Quieren Si Ustedes Quieren Hacerlo Pues Con Mucho Gusto Aquí Estamos Mandándole Sus Sus Muñequitos Para Que Nos Ayude Oigan Lo Bien Para Que Nos Ayude Con Sus Amarres Porque Todas Estas Personas Que A Muñequitos Son Personas Que Ya Tengo A Le Estoy Haciendo Los Amarres De Amor A Cada De Una De Estos Chicuelos Ya Le Estoy Haciendo Su Amarre Ok Ya Están Con Su Amarre Comenzado Conmigo Ya Se Los Comence Ya Estamos Esto Solamente Para Agilizar El Proceso Para Que Ellos También Desde Allá Nos Ayude A Que Salgan Su Trabajo Lo Más Rápido Posible Así Que Vean Así Es Como Se Preparan Los Muñecos Así Es Como Se Preparan Los Muñecos Ya Una Vez Que Tenemos Nuestro Muñeco Preparado Y Recuerde Que Los Chonene Ya Estaban Ritualizados Ya Estaba Todo Ritualizado Nuevos Muñequitos Ya Estaban Todos Ritualizados Y Los Elementos Que Bendita Y Agua De Coco Y Esto Es Lo Que Va A Pasar Vamos A Vean Esto Es Lo Que Va Pasar Para Que Vean Que Aquí Todo Se Ritualiza Vamos A Bautizar A Este Muñeco Como Ven Yo Te Bautizo En Nombre El Padre Del Hijo El Espíritu Santo Yo Te Bautizo Con El Nombre De Para Que Representes El Cuerpo El Alma Y El Espíritu De Yo Te Bautizo Con El Nombre De Para Que Representes El Cuerpo El Alma Y El Espíritu De Yo Te Bautizo Con El Nombre De Para Que Representes El Cuerpo El Alma Y El Espíritu De Y Así Podamos Someter A Todo Lo Que Yo Quiera Que Hagas Con Tu Espíritu Una Vez Que Esta Bautizado Nuestro Muñequito Lo Vamos A Colocar Dentro De Este Frasquito Lo Voy A Velar Y Luego Lo Voy A Mandarselo A Nuestra Amiguita De Dallas Para Que Bueno Para Que Lo Traiga Con Ella Y Le Ponga Sus Pregadas Ahora Vamos A Bautizar La Cabeza Recuerden Que Este No Nos Tocó No Nos Mandaron Lo Suficiente De Material Para Hacer Todo El Cuerpo Pero Bueno De Todos Mood Ya Le Pusimos Nuestra Carga Ya Tiene Todo Lo Que Debe Llevar Un Trabajo De Amarre Y Le Vamos A Bautizar Yo Te Bautizo Con Nombre De Para Que Represente El Cuerpo El Alma Y El Espíritu De Para Que Represente El Cuerpo El Alma Y El Espíritu De Que Yo Puedo Contralarte Que Hago Lo Que Yo Quiera Ahora Lo Vamos A Colocar De Nuevo En El Bote Cito Para Que Atrapar El Espíritu El Espíritu De Esta Persona Lo Vamos A Velar Y Después De Haberlo Velado Por Tres Días Entonces Lo Vamos A En Lo Vamos A Enviar A Ellos Para Que Ellos Allá En Su Casita Miren Esto Es Te Te Pego Te Golpeo Tienes Que Venir A Mi Fulano De Tal Fulano De Tal Y Luego Se Lo Ponen En Su Pecho Si Eres Mujer Te Lo Trajes Al lado De Tu Pecho En Tu Brasier O Si Lo Quieres Atar A Tu Sexo Te Lo Pones En Tu Part Privada Ahí Si Tanto Tiempo Para Que Vengas No Tendrás Paz Y Tranquilidad Te Castigo Te Castigo Yo Te Castigo Te Pisoteo Te Destruyo Hasta Que No Vengas A Mi Lado No Tendrás Paz Y Tranquilidad Y Lo Golpean Y Lo Golpean Y Así Así Lo Van Hacer Por Nueve Días Seguido Después De Los Nueve Días Seguido Van A Enterrar Ustedes Mismos En Alguna Maceta De Su Casa Después De Que Los Hagan Castigado Por Nueve Días Yo Te Bautizo En Nombre De Yo Te Bautizo En Nombre De Yo Te Bautizo En Nombre De Para Que Represente El Cuerpo El Alma Y El Espíritu De Yo Te Bautizo En Nombre De Para Que Represente El Cuerpo El Alma Y Espíritu De Una Vez Que Tengamos Ya Nuestros Muñequitos Así Ya Bautizados Ahora Si Este Muñeco Representa Alma Y El Espíritu De Este Hombre Lo Vamos A Poner A Velación Lo Vamos A Velar Por Tres Días Después De Los Tres Días Yo Lo Voy A Sacar Y Lo Voy A Enviar A Nuestros Amiguitos A Cada Uno De Ellos Se Los Voy A Enviar Para Atrás Su Muñequito Para Que Ellos Desde Allá Me Lo Castiguen Por Nueve Días Ellos Van A Hacer Un Trabajo Allá Por Nueve Días De Estar Castigando Su Muñequito Lo Van A Traer Con Ellos Ya Sea En Su Pecho Si Son Mujer O Si Lo Quiere Castigar A Un Más Se Lo Va A Colocar En Su Parte Intima Ya Sea Hombre O Sea Mujer Va A Colocarse Ese Muñequito Dentro De Lo Lo Nos Han Hecho Pasar De Todo El Sufrimiento Que Nos Han Hecho Ellos Entonces Esto Lo Que Vamos A Hacer Lo Vamos A Este Muchico Me Mandó Unas Fotografías Entonces Yo Aquí Se Los Voy A Poner Para Amarrarlo Un Pedacito De Hilo Porque Este Si Me Mandó Las Fotografías Recién De Su Manita Y Pues Lo Vamos A Se Las Vamos Amarrar Aquí Un Pedacito De Hilo Vamos A Amarrar Estas Fotografías Dentro De Este Alrededor De Este Bot Estamos Haciendo Nuestro Amarre Para Que Se Vean Cada Cara Uno Al Otro Puse Una Fotografía Casi Enfrente De Dos Tres Días Así Que Bueno Esto Guantes Que No Me Dejan Hacer Nada Así Es Como Nos Quedaron Nuestros Trabajos Y Recuerda Que Tú También Mándame Tus Choninos Mándame Tus Calcetines Y Te 440 0979 316 440 0979